Amigos de YouTube, muy buenas tardes. En este momento son tardes. Estamos en este momento en un lugar mucho muy bello, que tenemos aquí al fondo el Cerro de la Bufa, en la capital del estado de Guanajuato, en México. Y estamos en la casa de la señora Mónica Barrera, quien quiero agradecerle su hospitalidad de permitirnos entrar. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, licenciado, ¿cómo está? Al contrario, un placer tenerlo aquí en su casa. Muy buenas tardes. Bueno, usted tiene una carrera de varios aspectos que ha estado trabajando en la política, es una panista de toda la vida, de los panistas auténticos, porque ya ve que luego llegaron los panistas, pero los panistas de siempre. Y ahora hemos visto que está usted jugando en la precampaña para ser candidata del Partido de Acción Nacional a la Diputación Federal por el Distrito, que tiene una parte de Irapuato, Dolores y la ciudad de Guanajuato. Yo quisiera preguntarle, primero que nada, en esta precampaña, cuál es su trayectoria que ha tenido, por qué le gustaría ser diputada federal y cuál es el distrito que comprende. Claro que sí, licenciado, ¿cómo no? Pues muchas gracias. Antes que nada, un saludo a los cibernáutas que me van a otorgar unos minutitos. Muchas gracias por estar viendo este video. Para mí es muy importante tener este enlace, esta comunicación con todos ustedes. Y sí, licenciado, efectivamente me registré como precandidata a la Diputada Federal por el Distrito 04, que abarca un pequeño segmento de Irapuato, que es Aldama, junto con un pequeño segmento de entrada de Irapuato, abarca todo el municipio de Dolores Hidalgo y abarca, por supuesto, el municipio de Guanajuato, de donde soy originaria. Tengo 21 años de ser panista, he sido panista desde pegar calcomanías, recorrer callejones, representante general, representante de casilla. Tengo ya un trabajo muy concreto y muy específico en el partido y créame que pues es un privilegio para mí pertenecer a Acción Nacional y es por eso que estoy buscando esta candidatura. Estaba viendo algo que fíjense que no sabía yo, y son pocas cosas que no se crean, es broma. Es licenciada en Administración de Empresas. Así es. Esa parte no la había visto y obviamente fue regidora. Yo quería preguntarle, ¿cuáles serían los primeros valios puntos en el caso de que usted llegara a tener la candidatura? Y obviamente ganar la diputación. ¿Por qué le interesaría o qué haría como diputada federal? Como diputada federal, primero que nada, asumir con total responsabilidad y honestidad ese encargo que la población me confiere. Me confiere en ese momento dado. Y obviamente estamos trabajando en lo que es una propuesta legislativa. Yo sí quiero ser muy sincera y muy consciente de lo que representa ser diputado federal. No voy a prometer el sol, la luna y las estrellas. Porque en un congreso en donde la Cámara de Diputados está conformada por 500 personas, es muy complicado y es mentiroso decir voy a llegar y voy a generar tantísimas cosas. Obviamente yo estaría buscando estar en las comisiones de los temas que a mí me interesan en este momento, como son la educación, la equidad, desarrollo rural me interesa mucho, es un segmento que he trabajado mucho, que trabaja mucho como regidora. Y obviamente estaría buscando los consensos, los acuerdos con mis compañeros diputados para estar generando algunas propuestas en ese sentido. La verdad es que todo depende, hay que ser muy realistas de quién sea nuestro próximo presidente, quiénes sean los liderazgos con los cuales yo me voy a encontrar en la Cámara de Diputados. Y obviamente en base a eso estaré buscando privilegiar los temas que a mí me interesan, los temas que los ciudadanos, mis miembros activos, los miembros activos que me acompañen, los ciudadanos que me acompañen, que me enriquecen con sus propuestas, pues obviamente estaríamos trabajando, vinculándonos con esas ideas, esas propuestas que vengan de la sociedad para estar precisamente fortaleciendo eso, la participación de la sociedad. Entonces yo quiero ser una diputada cercana, una diputada presente, una diputada que sí escuche y obviamente que pueda aportar innovación en el que hacer legislativo, romper ese paradigma que se tiene de que los diputados son personas lejanas a la sociedad, son personas que llegan, levantan el dedo y no hacen nada. La verdad, yo creo que hay que reafirmar el papel del legislador en esta República Mexicana porque tenemos, tengo la conciencia clara de que vemos personas de buena fe que realmente queremos llegar a un puesto de esa naturaleza para privilegiar el servicio a los demás, generar el bien común en la medida de nuestras posibilidades y obviamente generar el trabajo legislativo que se pueda realizar. Algo importante que estamos viendo es de que primero es joven y es mujer, entonces hay una presencia que se está planteando de que cada vez más la participación de la mujer puede haber más sensibilidad, de que conoce bien el distrito. Y yo quería preguntarle, pero basándose en esta idea, la pregunta. A los amigos panistas, yo no soy panista, ni he sido ni seré jamás panista, pero aquí la votación es de que ya no vota uno porque soy de un partido. En la sociedad civil igual puedo votar para presidente de la República por el PRI, para gobernador por el PAN y para municipal por el PRD, por decir algo. No va a ser así, pero por decir algo. Entonces, que los amigos panistas están en una batalla, una campaña interna para sus precandidatos, pero que no vayan a olvidar a los amigos panistas de que no es su problema interno, sino que ustedes tienen que proponernos a la sociedad que no somos panistas, la mejor gente. Porque puede haber alguien que se pidiera el caso de que es un excelente candidato al interior y afuera va a perder completamente el exterior. O sea, que tengan mucho criterio en eso, ¿no? Y no caer en la trampa que cayó otro partido que duró muchos años, de que con el que vaya ganamos. No, ya la competencia está fuerte. En esa base, Moni Barrera, licenciada de Emisión de Empresas, ¿qué le diría a los panistas del Distrito Electoral Federal? Claro, a los panistas activos de este distrito que analicen, que revisen, que escuchen, que comparen y que tomen la mejor decisión. Yo sí creo que tenemos que privilegiar lo que ya se ha demostrado con hechos, lo que se ha demostrado hoy en el quehacer político, en el quehacer en algún cargo de elección o designación y quiénes hemos trabajado a favor de los demás o quiénes han trabajado a favor de intereses particulares. Yo ya con hechos demostré como regidora que soy una mujer comprometida, una mujer honesta, una mujer fiel a sus principios y sus convicciones y que obviamente siempre estaré privilegiando el servicio a los demás. Entonces, yo estoy una convencida que desde estos puestos es donde se puede generar mucho, muchísimo trabajo a favor de la sociedad, que es la parte esencial a la cual me quiero dirigir. Como miembros activos, por favor analicemos. Decía, escuchen a mis compañeros quienes me acompañan en esta contienda interna y obviamente que puedan analizar, revisar propuestas, trayectoria, acciones y puedan decidir. Que yo estoy seguro que si ustedes comparan y escuchan, la decisión que tomarán será, me puedan brindar su apoyo. Sí, amigos, y que ustedes sepan, aprovechen, yo les digo que como ciudadanos tenemos que ser cada vez más críticos, analizar la personalidad de los candidatos porque nos sale muy caro, equivocarnos. Hacemos tres años y ni cómo correrlos. Entonces, ojalá haya una ley igual que sea en Cundida Federal de que podamos adquirir la revocación de mandato. Y eso sería muy importante. Claro, sí sería muy importante. Porque la verdad es que sí, sí hay que ser honestos y hay que ser realistas. El que ser legislativo está muy venido a menos. Y la verdad es que tenemos todo para poder generar tantísimas cosas y en beneficio de la sociedad que no entiendo el por qué hemos permitido llegar hasta este momento en donde los políticos somos muy mal vistos. No hay que generalizar a los activos, hay que privilegiar quienes realmente queremos trabajar, quienes realmente tenemos una idea, una convicción, realmente un empeño de querer trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestras personas cercanas. O sea, es en nuestro distrito, es en nuestro municipio, es en nuestro estado, es en general. Nunca hacemos distinción de a quién vamos a beneficiar. Es generar el bien común en general a todos los ciudadanos. Entonces, yo sí pienso que un diputado tiene que estar sujeto a un escrutinio, a un juicio de los electores porque créanme lo que gana un legislador no es tan poquito como para que únicamente estén privilegiando la acción martes y jueves, cumplir, asistir y para de contar en el mejor de los casos, porque sabemos que hay un gran ausentismo. Entonces, yo sí quiero dejar muy en claro a los miembros activos. Soy una mujer responsable, lo reitero. Soy una mujer convencida de que la equidad más la acción forzosamente nos tendrá que estar dando resultados positivos. Y les decía, amigos ciudadanos, esta es una red social, no somos periodistas ni comunicadores. Y vamos a donde vemos que hay gente que conocemos y que es correcta, en primer lugar. En segundo lugar, con políticos que son con apertura, como el caso de Moni, porque hay unos que no quieren, se anuncian en periódicos o algo y no tienen miedo de dar la cara a la ciudadanía, ya que este medio social es el que está ahorita en todo el mundo. El privilegiado, usted se queda para la eternidad. Que lo piensen muy bien antes de votar a los amigos panistas, que sepan a quién nos van a poner de candidatos para no equivocarnos nuevamente. Yo en lo personal, como guanajuatense, la conozco a la licenciada Moni Barrera y definitivamente yo no soy panista, pero yo sí votaría por ella. ¿Algo más que les quiera comentar a nuestros amigos, Moni? Pues nada más reiterarles que estoy a sus órdenes, que soy Mónica Barrera, vivo en Guanajuato, viviré en Guanajuato, puedo mirar de frente a quien sea, por mis acciones la gente me juzgará y espero que los activos puedan privilegiar el poder razonar y el poder brindarme su apoyo el día 19 de febrero, en que es la elección interna de nuestro partido. Compañeros panistas, vamos a retomar, vamos a seguir y vamos a innovar. Esa es nuestra obligación como partido, ser una propuesta fresca, una propuesta honesta, una propuesta leal con nuestros principios y nuestras convicciones. Así es que ojalá puedan brindarme su voto. Moni, pues muchísimas gracias por haberlo recibido en su casa con esta maravillosa vista. Espero que la tengamos muchos años y que no se le ocurra hay que fraccionarla. Dios que verá que así sea. Ya se fue que la quería fraccionar, ya se fue que fue bueno. Así es. Este es su caso, licenciado. Cuando guste, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias.